Hola mis panas, el día de hoy les vengo a contar un sueño que tuve por ahí en 2017, bueno, a contar. El sueño constaba, ya saben que el sueño siempre como que cambia, tú estás en un lugar y después llegas a otro lugar de la nada y uno ni siquiera se da cuenta que llegas a ese lugar. El punto es que comenzamos como en la casa de nosotros, tranquilito y después de la nada llegamos a una selva. Esa selva era tranquila, normal y me gustaba, por así decirlo. Y cuando estábamos caminando apareció como una línea de tiempo, una línea de tiempo demasiado extraña de Geometry Dash. El punto es que la línea de tiempo era extraña, apareció nada más una imagen del ícono de Riot, creo yo, de esa persona que hizo Legend, que hizo algo increíble en Geometry Dash y yo entendía al instante que era lo que quería entender. Comenzaba con los niveles, ya sabes, típicos, la evolución de Geometry Dash, desde que salió hasta la actualidad, hasta ese momento en 2017. Desde la época de 2016, que fue la 2.0, desde la época de 2013, desde los comienzos de Geometry Dash, básicamente la edad de piedra, hasta 2017, que ya empezó a verse muchos cambios en la comunidad. El punto es que me parecía como interesante. Y fue como un sueño que me gustó mucho, porque ya sabes que las cosas me recuerdan mucho a Geometry Dash, y como tal me gustaría haber estado en esa época de 2015 en la comunidad como tal, porque resulta que yo no tenía, no sabía cómo instalar Geometry Dash, y pues no tenía plata para comprarlo, entonces era un poco difícil. Después de eso, en el sueño, llegamos a la nada, a un concierto, pero no sé qué era el concierto, ni siquiera como un campo, era como un estadio entero, que era como un concierto, pero no apareció ningún cantante y nada, fue algo extraño. Y estaba la gente esperando para hacer la cola, y era un campo muy bonito, me recordaba un mundo de Minecraft, una ciudad de Minecraft, pero con shaders. Y me pareció interesante. En realidad, a veces los sueños llegan a llevarte a lugares hermosos, sinceramente. O raros. Gracias por el video y chao mis amigos.